¿Cómo va a ser la mecánica del concurso? En la página de PYM va a estar la mecánica del concurso. Lo que le puedo decir es que uno, la invitación es a todo el mundo de la publicidad, no solamente a los creativos. Una cosa muy simpática que es una anécdota que hemos descubierto, los que hemos hecho concursos de videos por alguna razón aquí o allá, es que en las filas de ganadores o finalistas están los del departamento de administración y contabilidad de la agencia. O sea que es una industria creativa, completa, por naturaleza y pueden concursar todos las personas que pertenezcan a una agencia, a un medio, a un anunciante. Y eso pues miraremos el grado de viralidad de este virus. Esperamos que sea muy viral y como les digo no está cerrado exclusivamente a creativos, ahí están los ejecutivos, los planificadores. Todas las personas de una agencia pueden participar. Las bases del concurso estarán puestas en nuestra página, por supuesto. Y muy especialmente en la página PYM, ya que por esta misma página esté pendiente para bajar las bases del concurso, los premios que van a tener y las bases que los expertos en esto han creado. Y nuevamente una invitación para que todos los personajes interesados sean así que el congreso pues lo hagan, tomen la decisión ya. Sí, entonces ahí les conté solamente la mitad, pero en otra charla les puedo seguir contando lo que viene ya al final del segundo día. Tenemos todo el tiempo que estamos buscando tener las mejores presentaciones. Quiero hacer un último subrayado y es que son presentaciones de personas que trabajan en nuestra industria. Eso es lo más, yo diría que interesante y maravilloso de este congreso. Es un congreso que hacemos los de la industria de comunicación publicitaria con expertos que trabajan en la misma industria. Quiere decir que saben y conocen lo que ocurre en la realidad dentro de un plan de mercadeo, dentro de cómo se estructura una campaña. Conocen. Cuando digo la palabra sufren, la digo no en el sentido negativo de la palabra, sino en la palabra de vive todos los días la industria de la comunicación. Desde el mismo primer día, la primera exposición del señor Cebrián, pues es la cabeza del grupo Prisa. Es un grupo que está en un constante cambio, en una lucha por encontrar nuevas cosas, que obviamente ha experimentado lo que puede ocurrir con industria de los periódicos, con industria de la radio. Al mismo tiempo saben muy bien cuál es el potencial de los nuevos medios. El señor Cebrián conoce de primera mano lo que está pasando, no se lo han contado, no es un consultor, en ese sentido usted no va a encontrar consultores que le hagan presentaciones. Está con personas que son protagonistas. En el congreso de publicidad todas las personas somos protagonistas.